en esta clase quiero que creemos una virtual de android en nuestra mac para hacer las pruebas si ustedes se fijan en la documentación que les dejo en material adjunto están los pasos para que ustedes vengan y lo sigan que no es mucho si hubieran algún paso adicional pueden seguirlo en mi caso voy a abrir android studio y voy a hacer la configuración acorde a algo que me gusta hacer a mí no para que mi virtual tenga un poco más de espacio y no irme por la configuración por defecto que si funcionaría pero quiero hacerlo de esta manera entonces una vez estando por acá en android studio vamos a darle more actions virtual device manager si ustedes ya tienen una virtual antes de que la borren o creen una nueva si quieren espérenme ahí para que puedan probarlo en unos momentos que vamos a lanzar la aplicación en esta virtual vamos a darle crear un nuevo virtual device aquí hay muchas configuraciones prefabricadas que no son muy personalizables después ustedes las pueden usarse así lo desean no quiere decir que esto sea por ejemplo el pixel 8 pro o el pixel que sé yo aquí de hecho aquí no hay no están los últimos píxeles pero no es que sean esos dispositivos simplemente es un emulador que luce como esas esos dispositivos con la densidad de píxeles y demás si ustedes lo desean podemos crear un nuevo hardware porque si ya están queriendo crearse algún samsung o algo así aquí no están o un xiaomi o lo que sea no están por aquí voy a darle un new hardware este new hardware voy a ponerle un pixel 9 pro xl algo así investigando un poco la resolución es de 6.9 6.9 pulgadas por aquí la resolución estoy investigando y es de 2856 perdón este no es de acá aquí es de 1280 por 2856 ahora sí está bien la memoria la verdad que ustedes pueden poner lo que sea igual no es que esto va a ser en que siempre va a tener 4 gigas esta es la configuración por defecto que le vamos a dar si alguien decide crear otra otro emulador con esta este hardware que estoy haciendo con este profile lo demás lo pueden dejar así así exactamente como están y hay muchas personas que le gustan los skins eso es básicamente un cascarón que rodea el emulador para que luzca como el teléfono si así lo desean lo pueden usar en lo personal yo prefiero no usarlos aquí y voy a darle finish esto crea mi nuevo pixel 9 pro xl no lo seleccionan y voy a darle next por acá hay una característica importante y para ahorrarse dolores de cabeza les voy a decir que si ustedes ya saben que en este caso el api level 35 que es android 15 si no estoy mal todavía en el momento que estoy grabando lo no está listo o sea todavía no está terminado todavía no está público para todo el mundo entonces hasta que no sea público no usen esa versión quedémonos en mi caso con la versión api level 34 que es la versión de android 14 que sé que ya está disponible que ya la puedo utilizar entonces voy a quedarme con la versión 14 a pesar de que yo sé que no es la última bueno la última en este momento pero en cuestión de un par de meses ya va a ser la 15 pero me voy a quedar con eso porque la aplicación de expo me está dando problemas en la versión beta o el canal beta de android entonces voy a darlo o quedarme en la versión 14 siguiente voy a dejarlo aquí pixel 9 pro xl api level 34 este api level siempre déjenlo porque nos va a indicar cuál es el emulador que yo quiero correr por acá voy a seleccionar le show advanced settings y aquí hay un par de características que me van a interesar si ustedes no pueden seleccionar los gráficos quiere decir que ustedes seleccionaron una virtual que ya era prefabricada entonces pueden crear una nueva o sea un nuevo profile de la virtual para poder seleccionar en mi caso yo sé que mi computadora tiene una tarjeta vídeo independiente esto se puede seleccionarlo por hardware si usted no está seguro déjelos en automático la parte de la ram pueden asignarle tanta ram como ustedes pretendan por ejemplo si tienen 16 gigas en su computadora perfectamente pueden dejarlo en 4 o si tienen más pueden poner un poquito más en mi caso yo lo voy a poner en 8 simplemente para que sea lo más fluido posible mi emulador porque yo lo voy a hacer principalmente por ahí lo voy a usar mucho en pantalla porque me fácil me sale más fácil de mostrarles ustedes hay que estar conectando mi teléfono el virtual giro podemos dejar así el internal storage lo podemos poner también con un espacio también de unos 5 gigas porque eventualmente vamos a estar cargando y eso aunque expo es mucho más ligero y no tan no da tanto problema cuando estábamos trabajando con si el aire por ejemplo porque hay que instalar físicamente estas aplicaciones pero bueno aquí podemos dejarlo con 5 gigabytes más que suficiente no le voy a conectar ningún memoria o disco duro externo o almacenamiento externo ni tampoco le voy a poner ningún skin que eso es totalmente opcional de regreso miren las opciones que yo puse sólo por si acaso recuerden pueden ponerlo con 4 o 8 gigas de bar de ram dependiendo de cuánto ustedes dispongan voy a darle finish y luego pueden darle aquí en play para lanzar la primera vez nuestro simulador y aquí lo tenemos en un costado recuerden esto no significa que sea el pixel 9 simplemente es un teléfono que luce con las dimensiones de ese píxel que de hecho el 9 pro tiene 16 gigas de ram o si 16 gigas de ram creo y pues es yo no pretendo darle 16 gigas de ram a mi computadora o esta virtual pero aquí está funcionando de la manera que yo esperaba ok podemos cerrar android estudio esta virtual si quieren la pueden dejar abierta o la pueden cerrar ya les voy a demostrar y por aquí ahora lo que nos pide es que lancemos nuestra aplicación y luego toquemos la tecla a para abrir el emulador de android entonces vamos a regresar a la terminal de hecho yo la cerré por alguna misteriosa razón y naveguemos a la carpeta donde teníamos nuestro proyecto de react native 02 testing presionamos enter en pie en start ok para que aparezca nuestro código 4 y por aquí ahora ya podemos tocar la tecla a para abrir nuestro android esto va a realizar la inyección de la aplicación y deberíamos de ver aquí la aplicación corriendo de nuestro hola mundo bueno nuestro hola mundo no nuestra aplicación que está por ahí también noten que aquí hay un short cut que podemos presionar command m para mostrar más características de la aplicación por ejemplo command m y aquí yo puedo reiniciarlo recargarlo irme al home y hacer pruebas no por ahora podemos venir acá poner varios símbolos de miración grabar los cambios y ver que ahí ya lo tenemos si ustedes por alguna razón cierran el simulador es decir yo presioné command q lo cerré no hace falta que ustedes abra android estudio para volverlo a lanzar simplemente estamos estando acá tocan la tecla a y esto va a abrir el simulador que ustedes ya habían configurado ahora aquí pueden pasar varias cosas uno es que si ustedes vienen y graban los cambios y no se ven reflejados como lo que acabo de pasarme ustedes pueden venir y presionar la tecla r o bueno command m y luego reload para recargar la aplicación y la conexión y ahora podemos probar de nuevo y aquí debería de verse ya los cambios reflejados si por alguna razón todavía siguen sin ver los cambios después de hacer eso pueden presionar en la terminal r y aquí sí debería de volverlo a cargar forzadamente y ya pues podemos continuar si ustedes tienen otro inconveniente pues pueden ponerlo en las preguntas pero yo les aconsejaría que investiguen un poco porque esto es lo típico y ya pasamos por un par de troubleshooting que esperaría que resuelva la mayor parte de problemas de ustedes no aunque vamos a dejarlo así y ahora hay que hacer las pruebas con el simulador de ios